¿Usted no ve como grave que le pregunte a un joven quién es Jesús Sevillano y no sepa quién es? Pasa mucho, parece que la juventud no está empapada de los grandes cultores y artistas de nuestro país. Sí, es verdad. Es algo que nos interpela, llamémoslo así. Pero también nosotros tenemos que tener conciencia de que hay dinámicas culturales que tiene la juventud que tampoco podemos despreciar. Hace unos días... Todas las generaciones sienten que las nuevas generaciones no aprecian la cultura que estas generaciones traen. Pero tampoco se preocupan normalmente por ver en qué andan esas nuevas generaciones. Por eso yo digo que debe haber un diálogo cultural intergeneracional. Así como los jóvenes deben conocer a Jesús Sevillano, así ya todo. Es decir que para usted es una preocupación. Es una preocupación, pero también es una preocupación que desde nuestras canas que yo tengo, nosotros nos olvidemos de que la cultura continúa en esas nuevas generaciones con nuevas formas. En un tiempo decían que los hippies no hacían música, que el rock no era música, que la minifalda era una cosa... ¿Es el trap? ¿Usted no reconoce el trap, por ejemplo, como parte de una cultura? Bueno, yo creo que hay una cantidad de expresiones que están... O reggaetón, por ejemplo. ...que expresan antivalores en sus letras. Pero hay un fenómeno cultural. Pero una corriente. Por eso te digo, ahí hay un fenómeno cultural de que no podemos estar ajenos. Yo no defiendo el sexismo, el... ¿cómo se llama? El racismo, la... digamos la utilización, la cosificación de la mujer. Pero entiendo que hay un fenómeno cultural allí del que no podemos nosotros ser ciegos y que tenemos que tratar de comprenderlo para poder entrar allí también con una visión, una estrategia constructiva. ¿Y usted le hace seguimiento de ese movimiento? ¿Porque puede salir allí algún artista importante? Bueno, yo le hago seguimiento a todo el espectro. Dígame, por lo menos dos cantantes de trap que usted conozca. No, yo no conozco exactamente de trap. Te lo puedo decir de... Mi hijo es mi asesor en ese campo. No los reconozco. Pero sé que hay unos fenómenos que se están dando que no podemos mirar... No podemos dejar de mirar. Pero pareciera, por su respuesta, y me disculpa, ministro, pareciera que no... Usted me dice que no lo puede dejar de mirar, pero pareciera que no los mirara. Porque al no conocer ni siquiera un nombre de un alcance de traje es difícil. No, de trap no sé, pero yo te puedo hablar de esto que decía el Bad Bunny, que fue hacía poco noticias. Pero le habla de Venezuela, ¿no? puertorriqueño. No, bueno, ese. No conozco exactamente las características de ese mundo. Yo mismo me lo reclamo a mí mismo. Es una autocrítica, ¿no? Es una autocrítica y es un llamado que yo hago a todos los que se vinculan con el mundo de la cultura. De no encerrarnos en una reja, en rejarnos en nuestras generaciones. ¿Ves? Porque viene un futuro y a ese futuro hay que acompañarlo. Tú me has hecho aquí una crítica que yo la asumo. No, yo no, yo le pregunto lo que yo veo. Por eso, pero digo, hay cantantes detrás venezolanos, ¿cuáles son? Esa es una cosa que debe ser tan preocupante como la formación en la música académica. Hace un par de, yo creo que un par de semanas el presidente estuvo en el Palacio de Miraflores reconociendo a grandes cultores de nuestro país y artistas. Pero yo me preguntaba cuando veía esa actividad y hoy que lo vengo a entrevistar, quién es del pueblo joven que es muy importante, y usted lo sabe, conoce a esos grandes artistas que estaban allí. Es que uno de los fines del reconocimiento en vida que el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho a ese conjunto de cultores, y que no son los únicos, vienen más, muchos más, porque tenemos un acervo... Sobre la puerta, me dijo. Claro, pero eso es una manera también, no solamente de reconocerlo y de que su trayectoria sea, digamos, sellada para la historia, sino también para que los jóvenes vean en ellos un modelo a seguir, en toda esa playa de artistas... Pero ¿cómo lo ve ese joven? Yo, mi crítica, yo creo que estoy encadenado allí, pero ¿cómo lo ve ese joven si no lo conoce? El acto mismo, ya tú estás mencionando, que tú mencionas aquí a Jesús Sevilla no es una gran ganancia para la cultura venezolana, porque ese señor tenía mucho tiempo que no era reconocido, ¿me explico? Ante el avance de otras cosas comerciales de la industria cultural capitalista. ¿Me explico? Sí, es una cosa. Desde el Estado, el reconocimiento... Fíjate tú, nosotros en el Ministerio de Cultura no manejamos muchos recursos económicos, pero sí manejamos un reconocimiento muy importante, que yo se lo he dicho a los compañeros, que es el reconocimiento. Nosotros hemos creado algunos premios para reconocer la trayectoria, también tenemos que vernos en ese mundo de la juventud, los jóvenes creadores que vienen avanzando en el campo de la poesía, de la pintura. ¿Se necesita mucho dinero, inversión para la cultura en este país? Mira, una vez el presidente... Lo está diciéndote porque me dice que no cuenta con muchos recursos. Yo le dije al presidente, mire, presidente, para tal cosa necesitamos tales recursos. Y él me dijo, bueno, el primer recurso eres tú. Y entonces ese mismo discurso lo digo yo con los compañeros, porque muchas veces el recurso fundamental es tu voluntad, tu reconocimiento, tu ida a donde están dándose las dinámicas culturales realmente. Siempre hace falta, por supuesto, un apoyo financiero a la cultura. Nosotros no somos, digamos, de la corriente neoliberal que entrega a las fuerzas de mercado todo, incluyendo la cultura, porque eso sería mortal y suicida para la identidad cultural venezolana, para la diversidad cultural venezolana. Apostamos a una economía cultural, es decir, a dinámicas económicas alrededor de la cultura que ayuden, por supuesto, a su sostenimiento. Pero esto yo pongo un símil, esto es como el niño volando papagayo. Un niño tiene que volar el papagayo, no es el papagayo el que vuela el niño. Es decir, no es el mercado, no es la industria cultural la que vuela la cultura, sino que la cultura debe llevar las riendas. Hola, gracias por la invitación. Y de verdad, un gran abrazo a Ernesto Villegas por haber dejado bien en alto al nombre de Venezuela y la cultura venezolana en estas presentaciones internacionales que he tenido. Gracias, de verdad, Ernesto. Bueno, yo voy a caer en un temita que ya se ha dicho varias veces hoy, pero es importante decirlo. La cultura en el mundo entero está sufriendo, desde hace algún tiempo, una de las peores pandemias que está influyendo y idiotizando las mentes de nuestras niñas, niñas y la juventud. Una pandemia destinada a la abominación de las masas a través de mensajes vacíos, de antivalores, misógenos. Todo este plan de conspiración está liderado por la industria del espectáculo y el entretenimiento, entre comillas. Por supuesto, estoy hablando del reggaetón, el trap y todos sus derivados. Nuestras escuelas están siendo invadidas por este plageno, dejando atrás todas nuestras comunidades de presiones culturales, esas que el gobierno, bueno, de manera loal reconoce. Pero dentro de nuestras propias escuelas, bajo la vista de nuestras propias directoras y directores, se está permitiendo que este plageno entre y se pase totalmente para un lado nuestros valores culturales. Esto, el Ministerio de la Cultura está pendiente de esto y no solo eso. Las emisoras del Estado también están, bueno, eso lo dijo nuestro amigo de Serenata Goyanesa, está prácticamente plagado de reggaetón. O sea, todos los valores, todo se está tirando a la basura por esta pandemia, este plageno. El Ministro de la Cultura hará algo para esto, hablará con el Ministerio de Educación para que por lo menos salga esto de las escuelas y se incluya, por ejemplo, el 4 como una materia fija para que los niños desde pequeños comiencen a querer el 4 y nuestra verdadera música venezolana. Porque música venezolana es cualquier cosa que haga un músico venezolano. No es realmente Arpa 4 y Maralta. Pero es que la música venezolana tiene tantas aristas que, bueno, pero ninguna de ellas está en nuestras escuelas ahora. Entonces, el llamado es a retomar nuestras expresiones culturales en las escuelas, sacar el trap y el reggaetón de nuestras escuelas. Ahí se está enseñando a los niños a perrear y a cosas esas horribles cuando deberían estar aprendiendo de nuestra hermosa cultura venezolana. Esa es la primera opinión que quiero que me digas. Y la segunda, la comunidad roquera, bueno, históricamente perseguida, vejada, humillada en la Cuarta República con la famosa ley de Bacos y Maliantos se pensaba que era ser un delincuente y pelú y ropero más todavía. Nosotros, pues, a pesar de todo eso, nosotros, gracias a la llegada del comandante Chávez, cuando no era presidente todavía, este señor que está aquí a través del Movimiento Roo Nacional, le pidió al presidente Chávez, cuando tenía solo tres puntos en la encuesta, que cuando fuera presidente aboliera la recluta. Nos dimos ese primer gol hace tanto tiempo. De ahí en adelante, el comandante Chávez le agarró cariño al movimiento de roqueras y roqueros, que principalmente se llamaba Movimiento Roo Nacional, creó el festival Gilman Fest, le llevó la mayor suma de felicidad posible a todas las roqueras y los roqueros. Ustedes saben, son testigos del cariño que le tenía Chávez al roquero, aunque no era roquero nada, pero entendía de la lucha del roquero, que era antiguerra, pacifista, por la ecología, por los derechos humanos, en fin, nuestra lucha. Nosotros decimos la verdad por el medio y luchamos por nuestros ideales. Ahora, ¿por qué es tan difícil para el rock lograr los recursos para hacer nuestros festivales? ¿Por qué cualquier tipo de música siempre es más importante y se le dan los recursos inmediatamente? Tú lo sabes, porque a ti te ha molestado bastante y tú has sido imposible para ayudarme, o sea que te lo agradezco, pero sabemos que el Ministerio de Cultura está muy limitado con los recursos. Pero nosotros, como Fundación Corazón Roquero, creada por el presidente Maduro en 2017, porque esta que está aquí, le invitaron a un festival en Colombia, y cuando estaba ahí me dijeron, te subes a la trima, pero si hablas mal de presidente y de la revolución, yo prefiero bajarme la trima y olvidarme de mis sueños, pero no ser desleal. ¿Qué pasa los rockeros? Somos leales, somos patriotas, defendimos a la patria en el puente de tienditas, mientras del otro lado están ese poco de traidores internacionales y nacionales que ahora están tocando en Venezuela como le da la gana, y nosotros seguimos como la guayabera por fuera, la rockera, los rockeros, la comunidad de rockeros y los músicos. Entonces, ¿nos puedas ayudar, por favor, Ernesto, para que se pueda darle a corazón rockero los recursos que necesita para seguir adelante? Te anotas conmigo en esta cruzada. Gracias. Bueno, pongo por testigo a Paul Gilman, a ti mismo, Paul. No es que me anoto, que tú ya he anotado hace rato contigo en eso, ¿no? Y seguiremos anotados contigo y con todos los rockeros y todas las agrupaciones y los géneros que en Venezuela se dan. Ahora, me importa mucho lo primero que señalaste. Tú dijiste que las radios públicas estaban plagadas de reggaetón, de trap y esas cosas. A mí no, eso no me consta. Yo no he tenido un seguimiento así de todas las radios. He hablado con algunos compañeros que están al frente de radios públicas y me han señalado que es un señalamiento injusto. Ahora, yo me ofrezco, si ustedes están de acuerdo, y pudiéramos convocar un encuentro entre compañeros que ejercen la dirección de radios públicas y los compañeros músicos de distintos géneros que se sienten excluidos o que tengan alguna denuncia particular sobre cosas que hayan estado saliendo de manera indebida. Yo creo que esa es la... o inadecuada, mejor dicho. Yo creo que esa es la manera, el diálogo, hablarnos, decirnos las cosas, así como lo has hecho tú, Paul. Y que de pronto también no nos dejemos llevar por, digamos, lo que se diga en redes sociales y esas cosas porque de pronto... Ustedes mismos los rockeros han sido históricamente víctimas de señalamientos, ¿no? Que si todos son unos drogadictos, unos marihuaneros, son nazis. Ya va, espérate, papá. Eso no es así, ¿no? Entonces, tampoco, digamos, hacernos propalar señalamientos contra todos porque a mí, que me... yo soy doliente, por ejemplo, de este canal y de las radios que me ha correspondido también estar con esos compañeros y compañeras que tienen nombre y apellido y que son gente que duermen en la radio y que tienen un batallar de años y luchan. Pongo, por ejemplo, a Isbemar Jiménez, presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, tuviéramos 20 Isbemar. Entonces, yo salgo en defensa de ella. Entonces, probablemente, en cualquier lado se le sale un escapo, una liebre, ¿no? Puede pasar que en cualquier parte ocurra algo que no esté dentro de lo previsto. Pero bueno, sentémonos y conversemos, avancemos y también en la búsqueda de los recursos para el rock y para todos los géneros. Vamos juntos. Te invito, Paul, a que nos acompañes a la lucha porque la ley de protección social al trabajador y trabajadora cultural que establece el fondo de responsabilidad, perdón, el fondo de protección social al trabajador y trabajadora cultural entre cuyos cometidos está financiar proyectos culturales, entre ellos conciertos, por ejemplo, tiene que estar, digamos, nutrida de los aportes, de los espectáculos que traen artistas extranjeros de Venezuela. Esa es una lucha primero de ustedes, te voy a decir, porque yo llegué al Ministerio de Cultura después que esa ley ya estaba aprobada. Esa fue una bandera de lucha del año 2014 que coronó el año 2014 con la aprobación de la ley. Luego nosotros en el año 2018 logramos con el presidente Nicolás Maduro Moros la aprobación del reglamento de esta ley y durante este tiempo hemos estado en todo el proceso de constitución de la figura jurídica, de todo el tema, el entramado jurídico y ya estamos con la cuenta abierta para que las productoras privadas que hacen espectáculos públicos como artistas extranjeros cumplan con su obligación legal y se bajen de la mula por los artistas, cultores y creadores de Venezuela.